Hola familia, bueno, ya tocaba que viniese este espécimen a casa, gracias por volver Se hace lo que puede Bueno pues, hoy teníamos pensado hablar un poco, bueno, tenía pensado más bien yo, esto él no lo sabía Pero yo el otro día estuve pensando en ciertos vídeos que hacer, ciertas cosas que comentar o que, pues, eso, que deciros mi opinión Y ver qué es lo que pensáis vosotros, porque me encanta ver luego los comentarios tan distintos en muchas ocasiones unos de otros Y había pensado en hablar un poco sobre la friendzone, el momento en el que tú conoces a alguien y esa persona a ti te encanta, te maravilla Que sabes el símbolo oficial, ¿no?, de la friendzone No Es uno que hace así, pues, bueno, salió de una foto, que luego ya lo tomaron como el símbolo oficial para la friendzone Que es el típico que se hacen una foto, un chico y una chica, pero claro, el chico sí que la hacen así, ¿no?, para hacer como el corazón Y él hace así y la chica hace Hostias, eso es un poco cruel, ¿no? Ah, sí O sea, es un poco cruel, o sea, de yo te quiero, te adoro y, venga, guapo Y es el símbolo oficial Bueno, pues eso, yo quería que hablásemos un poco sobre ese momento en el que yo pienso que todos hemos entrado en algún momento en la friendzone Queramos o no queramos O incluso en algún momento hemos metido a alguien en nuestra friendzone, en plan de, lo siento, pero no quiero nada contigo Y, opiniones y cómo se pasa, ¿no? Sí, ¿por qué no? Pues empiezas tú contando Ah, pues yo qué sé, o sea, yo es que he tenido pocos O sea, a ver, en algún momento tú has tenido, o sea, te ha gustado alguien y ese alguien ha visto que había compatibilidad Pero aún así te ha dicho, eh, esto no quiero nada contigo Sí, supongo que sí, es decir, también es que sinceramente, como no me acuerdo ni de lo que comí ayer, pues me voy a acordar yo de eso a estas horas, ¿sabes? Pero yo supongo que sí, que alguna es, seguramente Joli, pero no ha habido ningún momento, o sea, un momento que de verdad digas, hostia, aquí es cuando me he dado cuenta que me ha dicho Sí, lo típico de algún amigo o alguna mía que dices, ay, tal, me gusta estar, pero no Pero como amigos, el momento este de, me gustas, pero como amigos Sí, lo típico también de, ay, ojalá encontrase a alguien como tú, pero no, pero no, pero no tú Yo creo que esa es la peor frase que te puedes decir Que le puedes decir a alguien Porque es un... O sea, que te pueden decir lo que le puedes decir, eso es doloroso de verdad Pero además, además es horroroso porque yo, por ejemplo, cuento mi experiencia, o sea, en el momento en el que conoces a alguien, te llevas bien, con genias, tenéis gustos parecidos o incluso planes de futuro súper similares Empezáis además de, wow, yo querría ir a no sé dónde a vivir, wow, pues a mí me encantaría, wow, pues nos tendríamos que ir a vivir juntos O sea, empezáis ahí como a maquinar una especie de vida en conjunto o, no sé, planes en conjunto y tal Y entonces es cuando, por lo menos en mi caso, empiezan a surgir esas mariposillas y ese, ay, me encanta Y empiezas a tener ya... Sí, pues no está mal tampoco Sí, empiezas a hacerte como ya castillos así en el aire y de repente, más de un día te empieza con el, ay, es que eres la mujer perfecta Ay, es que me encantas, o me encanta tu forma de ser O cosas así y un día te salta con un, ojalá un día encuentre a alguien como tú Y saltas tú con él Yo... Pues yo, vamos a ver Yo soy como yo Claro, o sea, ¿quién hay más yo que yo? O sea, es que es absurdo, o sea, porque hay gente que coge y te dice, ojalá algún día encontrase a alguien como tú No, o sea, no De todas maneras, en ese caso también fue un poco culpa mía, o sea, sí O sea, yo, además tú sabes el caso que es, lo que pasa es que, o sea... Bueno, pues un caso con alguien más joven, con eso lo tienes bastante claro Joder, macho, que no he salido yo con 50.000 yogurines Yo que sé, creo que sí, pero ya no me acuerdo de todo La cuestión es que yo al principio puse muchas pegas, porque claro, la edad era muy distinta Y todo era, ay, me encantaría tal contigo, ay, eres encantadora, ay, eres tal, eres... O sea, te empiezan a alabar, a hacer que al final surjan cosas Y cuando tú de verdad dices, a tomar por culo la edad, a tomar por culo todo y vamos a por ello Es cuando te dicen, no, es que estás siempre poniéndole pegas y tal y cual Entonces, no, quiero a alguien como tú, pero no seas tú Y dices, gracias, yo también te quiero Sí, es una putada, sinceramente Y creo que poner a alguien, tú, en la friendzone, también es una putada También, es que parece que no... Bueno, hay gente que yo creo que esto es como que lo vive bien, ¿sabes? Pero yo es que, a mí me sabe mal Ya, a mí también Hay gente que no, hay gente como que hasta disfruta, ¿sabes? Bueno, los y las calientapollas o... O calienta otra cosa que no sea... O calientacoños, da igual, pero... O sea, esto de tal, pero luego no, pero contigo no Es que yo hay ciertas cosas que no comprendo O sea, yo a veces he conocido gente que a lo mejor me han caído muy bien Me lo he pasado muy bien, o yo qué sé O miles de cosas así Pero que puede ser que te parezca una persona maravillosa y fabulosa y todo eso Pero en cuanto a pareja, no lo veas No... Pienses que no va a haber compatibilidad Quieras o no, es súper importante Además, que haya en todo, en todos los aspectos de una pareja O sea, no es solo en... ¡Ay, qué bien nos llevamos! No, tienes que llevarte bien, tienes que respetarte Tienes que... En la cama congenial, o sea, tiene que ser todo En el momento en el que alguna de esas cosas falla A tomar por culo ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces conoces a alguien que, por lo que sea Te llevas genial y es maravilloso Y a lo mejor es guapísimo y divertidísimo En muchísimas cosas Pero luego dices Pero no lo ves Es que a lo mejor yo tengo una forma de ser X En cuanto a relaciones Y esa persona no va a poder tener una buena compatibilidad conmigo O sea, no Y es jodido tener que decirle a alguien Que te frenzonean Pues bueno, pues no te jode Porque dices No, pero yo sí nos veo Pero la otra persona no te ve Claro Entonces es o lo uno o lo otro Es que hay que tener en cuenta siempre que una pareja son dos Entonces, si por mi parte quiero Pero por tu parte no quieres Pues es una frutada, la verdad Pero es así Lo que pasa es que además Lo que más odio yo es después de que pasan estas cosas Y te dicen Pero podemos ser amigos Pero siempre vamos a ser amigos Pero yo como amiga te quiero un montón Y dices O sea Y ya Y cuando empiezas a entrar En la friendzone De Estás locamente Pillada por esa persona Y esa persona Se ha dado cuenta Y te ha puesto un freno Y entonces empieza a hablar contigo En plan Primero hablaba contigo en plan Súper íntimo Sí, como si hubiese algo Y luego llega un momento en el que te pone una barrera Y de repente te dicen Ay, ¿sabes que ayer me tiré a una? Y tú Ay, qué bien, gracias Sí, pero ya luego hay una Además hay un nivel más En la friendzone Que es cuando te dicen Ay, es que eres como un hermano para mí Sí Ojo Eso ya es el culmen Es el nivel top de la friendzone O te dicen Es que te veo como mi hermana pequeña Claro Ahí ya no hay nada que te digo O sea, no No, no, pero yo conozco gente Que directamente O sea, es que me acuerdo perfectamente Que tengo un amigo Que decía que él cuando conocía a las chicas Las conocía y directamente Era como que las clasificaba en carpetas Y era carpetas de posibles novias Carpetas de solo amigas Y que era muy raro que una chica Que estuviese en una carpeta Pasase a la otra carpeta Es decir Se puede salir de la friendzone Se puede, ¿eh? Hay vida después de la friendzone O sea, dice que era muy difícil Que cuando él veía a alguien Y la veía como una posible novia Pues era ya como que Pues eso Pues que a lo mejor Le gustaba físicamente Que a lo mejor le atraías Que a lo mejor le gustaba su forma de ser Tal cual Pero que cuando la veía como una amiga Era como una amiga Y ya está Lo que pasa es que yo pienso Que todas las tenía en posibles novias Y luego ya iba descartando Yo pienso Que lo hacía así Porque al final le gustaban todas O sea, es que le preguntaba Si le gustaban todas Pero yo sí que pienso Que puedes Entrar primero En la carpeta amigos Y luego en Posibles Bueno, siempre han dicho Que las relaciones más largas Y las más duraderas y tal Son las que primero han surgido De una amistad Sí Eso dicen Pero también es verdad Que tú muchas veces A lo mejor te fijas En alguien que es Un buen amigo Un gran amigo Ya tienes un cariño O sea, ya la base De vuestra relación Es un cariño Una Pues eso Una amistad Y a lo mejor Luego empezáis a salir Y no No casa la cosa Y encima Aún te cuesta más Romper esa relación Porque tienes miedo De que se rompa la amistad Claro, porque tienes Una relación de amistad Entonces O sea Hay amistad Después de una pareja O de un Frienzón O Hay amistad Después de una pareja Yo por ejemplo Además tengo A un ex en mi clase Y es amigo mío O sea No, yo tengo amigos Que son ex O sea Sí Y me llevo bien con ellos Lo que pasa es que No sé A veces es difícil También es tiempo Es decir Después justo de que se rompa No va a haber amistad Pero con los años A lo mejor Pues puedes retomar Una amistad Como Lo que pasa es que Se ha superado la cosa Siempre tienes como Recuerdos Pequeños recuerdos Bueno O nostalgia De algunas cosas A veces Dependiendo también Supongo Pero Supongo que con los años También eso Yo creo que es así Que con los años Sí que se puede tener Una amistad Con cualquier persona Incluso con un ex Pero bueno Esto simplemente es para Preguntaros a vosotros Que os parece La friendzone Si habéis estado Si habéis mandado a alguien Como lo ha pasado Y todo O sea Quien haya estado En la friendzone Miente Exacto Todo el mundo Hemos estado En algún momento En la friendzone A todos en algún momento Nos ha dado calabazas Esa persona que nos gustaba Y nos ha dicho Ay sí Te quiero pero como amigo Ya está Pero simplemente es para daros Pues nuestra opinión De nosotros Que sí que la hemos tocado Y hemos tenido que mandar A alguien ahí Y nada Y qué os ha parecido Si pensáis Que hay amistad Después de eso Si pensáis Que hay amistad Después de las relaciones De pareja Y si os costaría Dejar a alguien Ya que Vuestra relación Aparte del amor Está basada En la amistad Y todas estas cosas Y Que estamos preparando En especial 2000 suscriptores Que si no se les olvide Este es que va muy rápido ¿Sabes? Bueno Somos 1700 Que tampoco vamos a tardar Mucho en llegar a los 2000 Mañana Mañana No pero yo se lo digo ya Ya lo estamos preparando Porque yo ya le he dicho De que va a ir la cosa Para que se lo vaya preparando Pero luego no le pille de nuevas Para que se lo vaya preparando Que como habrá competición De algo Joder Pues a ver No A lo mejor por el no Podéis saber de qué se trata Bueno pues nada Ya lo veréis Esperamos que os haya gustado Mucho el vídeo Que nos dejéis vuestros comentarios Que nos encantaría saber Vuestra opinión Sobre todas estas cosas Incluso vuestras experiencias Que siempre son bien recibidas Y siempre es bueno Saber como cada uno Se lo toma Y que si os ha gustado El vídeo que le des al like Que si nos ha gustado A los leones Que si queréis dejar vuestros comentarios Por aquí abajo Si queréis suscribiros Para que al final Lleguemos a los 2000 Y podamos hacer Eso Que además quizá Pues como sois un poco vago Si no le dais al botón de like Donde toca Pues a lo mejor quizá Cuando ya lleguemos a los 2000 Pues a lo mejor Hago un sorteo De un ejemplo Eso que hay un sorteo Que hay sorteo de un libro Pero como no llegáis nunca Pues oye ya Cuando sean los 2000 Y nada eso Que muchos besos Que muchas gracias Que acordaros que tengo Facebook, Twitter e Instagram Y que os podéis poner por ahí En contacto conmigo Así que nada Un besazo Y hasta luego